Es encantador. ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. Sí, algo parecido. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo, no permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Lo comprendo. Más te vale volver pronto. Más te vale volver. Más te vale. Más te vale. No, no, no. No, no, no. La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masiaf, Monterrillioni, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora hemos abandonado nuestra causa, Arnaud. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no, no soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo, y lo sabes. Vaya, qué pena. Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos lo tratan con los templarios. Tira que eres terco de cojones, ¿eh? Eso dicen. No debía ayudarte a escapar de la pastilla. No debía ayudarte a escapar de la pastilla. Esperaba más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek. ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios capaces de pasar aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. Y tú, a lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Abre los ojos, chico! ¡Arnaud! Estoy bien. No te vayas. Debería haber dejado que te pudrieras en la pastilla. Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. Tú nos has llevado hasta aquí. Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años. Claro. Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya! Ya sabemos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente. Fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura. Belek. Me lo agradecerás. Algún día. ¡No! 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 Si albergas la más mínima creencia y no eres un simple colgado enamorado. ¡Mátame ya! No me detenere. Merci, mami. Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza. No, mendrugo. Se te ha caído. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto. No confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. Chindi. Chindi. Reposame. 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 Gracias.